La comunidad del corregimiento de Guayabal atendió la convocatoria de la Brigada Cívica Comunitaria por la Paz, reconociendo el compromiso que desde la Administración Municipal viene desarrollando con este corregimiento. También mi niño se atrevió a dirigirse a él y le pidió que, por favor, les colaborara con lo de la zona peatonal de los niños, más que todo, porque para desplazarse hacia la Olidia o hacia la parte de arriba, en la parte central de Guayabal, ha sido siempre un peligro, porque ya han habido dos niños que han perdido la vida en ese trayecto. Entonces necesitábamos urgentes, el niño se atrevió a pedírselo, cosa que él le dijo que sí y quedamos felices y agradecidos con él. Este ejercicio sigue demostrando que la zona rural es la comunidad más representativa para exponer sus necesidades.